Y en Tlatelolco había una vez un cuentacuentos. Ricardo Vitella, cuéntame. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Efectivamente, hay un cuentacuentos. Se llama Percival. Él es un joven que estudia en la Universidad Iberoamericana y, bueno, se ha encontrado exactamente abajo del edificio Tamaulipas. Y en estos momentos, Percival, a consecuencia de esta pandemia y de que muchos niños han estado en confinamiento, él ha traído de su corazón narrar los cuentos. Vamos a platicar con él, mi estimada Yuri. Y nos encontramos con Percival. Percival, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Espero que ustedes también. Gracias. ¿Cómo nació esto de contar cuentos de la casa a la plaza, Percival? Pues mira, nace justamente tratando de entender cómo viven los niños la cuarentena. No nos damos cuenta, pero la mayor parte del mundo tiene una lógica adulta y la manera en que los niños viven o sienten este tipo de emergencias pues quedan en la sombra completamente. Entonces, la intención es abrir espacios para que puedan primero olvidar un poquito lo que está sucediendo y también abrir espacios para que puedan imaginar, ¿no? Estos momentos de crisis son importantes porque es cuando más podemos proponer, cuando tenemos la libertad de imaginarnos qué viene después. Observo que los chiquitines también participan en la narrativa. Así es, sí. Algo importante de este proyecto es que es una iniciativa ciudadana donde justamente lo que intentamos es reivindicar la plaza para escuchar la voz de los ciudadanos, empezando por los niños. Entonces, por ejemplo, Emiliano siempre baja y nos narra un cuento de sus cuentos favoritos. Él cada semana baja y narra algo. Perfecto. Vemos también, Yuri, que hay muchos niños que están en las ventanas. Allá enfrente, los que no pueden bajar o sus papis no les dan permiso de bajar, pues ellos desde sus ventanas, desde sus departamentos, están al escucha y están pendientes de la hora que llega Percival. Percival hace esas narrativas en diferentes puntos de Tlatelolco, en otras plazas. ¿Puedes contarnos un poquito algo de uno de tus cuentos, por favor? ¿Nos puedes narrar algo? Claro. ¿Hoy qué ibas a contar? El cuento de hoy es la leyenda del Tlacuache. Se llama Tlacuache, historia de una cola y justamente habla del origen de cómo los hombres obtuvimos el fuego. Esta es una leyenda de aquí, de México, ancestral, entonces dice más o menos así. Hace muchos años, en días muy cercanos a la creación del mundo, los seres humanos y los animales vivían solo de día. La luz del sol les daba calor y arropados por sus rayos, sembraban, recolectaban y los niños se divertían. Uno tras otro, cada día era idéntico al anterior, cada uno sin algo distintivo. Sin embargo, las cosas cambiaban al caer el velo de la noche. Cuando expiraba el sol, el mundo se llenaba de oscuridad y la única luz que llegaba era la de la luna y las estrellas, bonitas todas, pero insuficientes para calentar a los hombres bajo la fría y húmeda penumbra. Percival, hermoso lo que haces, es algo que en la verdad llena mucho de alegría y más para los chiquitines que no tienen la oportunidad de bajar de sus casas, apreciar esto que tú de corazón les traes desde tu casa a la plaza. Yuri, un gran joven, los chiquitines lo aprecian mucho y aquí está la respuesta que ellos están abajo y otros están en sus ventanas esperando a que él siga narrando estas importantes historias. Eso es lo que tenemos desde Tlatelolco, desde Tlatelolco, de la casa a la plaza. ¡Qué belleza! Muchas gracias, Ricardo Vitela y muchas gracias a este Percival por llevarle alegría a tantos niños que además ellos también están hasta acá de estar encerrados, ¿no? Y qué maravilla. Es muy difícil. Sí, muy difícil y qué maravilla que les cuente estos cuentos Percival. Gracias, Ricardo y gracias a Percival contigo. Hasta luego, Yuri.